hola que tal amigos como estamos hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal en el cual voy a dar una noticia sobre final night a freddy en este caso se revela el primer trailer de final final night a freddy sister location que sería el cuarto la cuarta entrega de este juego no en este caso scott caudon creador de la saga final y a freddy a mostrar el primer trailer de su juego final y a freddy sister location que fue anunciado hace poco menos de un mes el juego continuará con el universo de terror de animatrónicos creado hasta la fecha ofreciendo nuevos personajes y también localizaciones en el vídeo podemos ver cuatro versiones del famoso freddy fastbeard una nueva versión de fox y dos animatrónicos totalmente nuevos todos ellos tienen parte más móviles que en la anterior entrega y se espera que próximamente se muestren muchas de las novedades esperadas en este juego en este caso este juego va a salir en otoño de este año y bueno yo la verdad no me gusta este juego o sea no 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 me gusta para jugarlo pero sí para verlo en youtube así que bueno chicos los que son fans de este juego ya saben esta información en este caso chicos este la final del vídeo no olviden suscribirse darle like compartirlo para que más personas pueda ver mis vídeos y más informaciones recuerden seguirme en mis redes sociales like en facebook seguirme en twitter para que estén pendiente de mi canal un saludito y hasta la próxima chao